así te pueden robar en la obra y no me refiero a que te roben directamente sino que utilicen el tiempo que les estás pagando donde deberían de estar trabajando para que hagan otras cosas y esto sucede mucho en obras donde hay demoliciones y las demoliciones pueden ser de concreto armado allá hay varilla y esa varilla pues la pueden vender al kilo pero también hay construcciones que tienen cobre y tienen cable de luz eso para muchos trabajadores es oro ya que como dije anteriormente pueden juntarlo y pueden vender pero ahí no está el problema el problema es que ocupan mucho tiempo en hacer eso y recuerda que en la obra el tiempo es dinero pero ese tiempo lo están utilizando para su beneficio y no para el avance de la obra así es que recuerden esto todo material que sale de la obra ya sea varilla cobre cable es del dueño de la obra y él sabe si se los da a los trabajadores o se lo queda y más vale poner eso en claro al principio para no perder tiempo ya hay que ponerle un alto a esos mañosos de la construcción porque este tipo de gente y aclaro que no es en todos lados está buscando cualquier modo para obtener beneficio a costa de los demás y siempre pensando que la gente es tonta y no se va a dar cuenta aprovechándose de la confianza que le tienen para cometer estos actos por ejemplo hay situaciones en las que un trabajador te pide 50 bultos de cemento y al final trabaja con menos cemento para que lo que le sobre pues se lo pueda llevar porque al final de cuentas puede ponerle material de menos y tú no te vas a dar cuenta porque no sabes en mi experiencia en la construcción se tiene que confiar poco en los trabajadores lamentablemente y supervisar mucho para que te den los resultados deseados ya que si te descuidas todo mundo va a querer obtener algún beneficio ya sea que se robe algún tipo de material que trabaje lento que falte mucho o llegue tarde y eso pues te afecta en el avance de obra que al final pues es dinero dinero que tú estás perdiendo y que tienes que alargar la obra para que puedan terminar los procesos constructivos y eso representa mayor inversión y mayor gasto y también no falta el que te pidan prestado para cualquier situación que se les presente y de no hacerlo te condicionan el avance ya que pueden faltar para conseguir eso que te estaban pidiendo y lo toman como justificación porque tú no les ayudaste o trabajan de mala gana porque no les cumpliste con lo que querían aclaro que esta es mi experiencia y mi punto de vista y no significa que en todos los trabajos o en todas las obras pase lo mismo porque no todos los trabajadores son así y yo sé que no va a faltar el que diga que son así porque les pagamos menos no los valoramos o los tratamos mal y si fuera así pues simplemente no estarían trabajando conmigo porque nadie va a aguantar estar trabajando en un lugar donde lo traten mal y donde le paguen menos porque siempre hay lugares donde te van a pagar más y opciones para encontrar trabajo en la construcción hay muchas hay muchas empresas que incluso pagan mejor que cualquier otra pero si quieres evitar comprar materiales de más en este caso cemento y que después se lo lleven porque no te das cuenta tengo un dosificador inteligente para concretos donde vas a saber la cantidad exacta de materiales ya sea por saco como podemos ver aquí por ejemplo le ponemos tres bultos de cemento o sacos de cemento en cubetas baldes botinas de 19 litros puede ser de 18 hasta 20 litros le ponemos de 19 te cambia los resultados y aquí vas a ver la cantidad de cemento por ejemplo de sacos la cantidad de grava arena y agua y el volumen de la mezcla en litros y en metros cúbicos lo mismo para los demás cálculos de las diferentes resistencias simplemente aquí pones el número de sacos y el número de litros de tu bote o cubeta lo puedes hacer también por metro cúbico aquí vas a saber cuántos sacos de cemento y cuánto material te vas a llevar por metro cúbico por ejemplo aquí tenemos volumen de concreto un metro cúbico en cubetas de 19 litros aquí cambia toda la información y aquí te da los resultados cuántos sacos necesitas cuánta grava arena y agua de lo en kilos metros cúbicos y litros y listo es lo que tienes que saber por si un maestro albañil te pide que compre cemento tú simplemente le dices cuántos metros cúbicos vas a hacer de concreto y ya tienes una idea de cuánto cemento y cuánto material te vas a llevar y dónde lo puedes obtener gratis en la descripción te dejo toda la información y atención esto es gratis todo está desbloqueado y va a estar gratis sólo por tiempo limitado así es que apúrate para descargarlo para que si sepas cuánto material te vas a llevar y recuerda que soy el ingeniero Daniel RG y todos los días tienes una cita aquí porque estaré subiendo vídeos de procesos constructivos y de precios de construcción